Muy buenas tardes chicos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comentar unos consejos que ha publicado uno de los trabajadores de Paradox en el foro, que creo que son bastante interesantes para tener cierta idea de qué hacer a lo largo de la partida, así que sin más dilación, vamos a echarles un vistazo. El primero de ellos tiene que ver con los ingresos. Si ves que tienes unos ingresos demasiado grandes, demasiado excedentes, que estás acumulando un montón de dinero, es que no estás invirtiendo lo suficiente en tu nación. El juego consiste en aumentar tu economía poco a poco para hacer que se convierta en una especie de bola de nieve, por lo que debes canalizar hasta el último céntimo en las industrias de construcción y en aquellos proveedores de recursos relacionados con ellas para maximizar el desarrollo de tu país. La mayoría de las naciones más grandes van a empezar con mucha población, por lo que tu principal impedimento para el desarrollo son los puntos de construcción. Las academias también son un producto o un edificio muy costoso y cuyo beneficio es muy bajo, proporciona una ganancia de investigación muy baja, por lo que no se recomienda hacerlas hasta que vayas estableciendo tu industria. Como alternativa para las naciones poco desarrolladas, puedes utilizar el decreto de promoción de movilidad social para empezar a avanzar las cualificaciones de tu población. El segundo consejo tiene que ver con los trabajadores. Las manos ociosas son el demonio. Las poblaciones que no estén empleadas no van a contribuir a la economía, ni van a producir bienes ni a crear demanda, y vas a tener que lidiar con ellas pagándoles la asistencia social o incluso con disturbios. Además de esto, estas poblaciones desempleadas pueden evitar que otras poblaciones abandonen los edificios cuando sus condiciones de trabajo sean malas, lo cual puede causar disturbios adicionales y más problemas económicos. Las personas que trabajen en granjas de subsistencia tampoco nos valen la pena, pero al menos tienden a ser capaces de mantenerse lo suficiente como para no causar problemas. Cuando vayas teniendo la oportunidad a lo largo de la partida, asegúrate de utilizar la tierra cultivable o la tierra arable de tu país para reducir el tamaño de la economía de subsistencia. El tercer consejo es que es perfectamente viable aplicar impuestos altos o muy altos si estás grabando las cosas correctas. Evita grabar las necesidades básicas como el grano y en su lugar intenta grabar necesidades de estándar de vida más altas como la rupa de lujo, los servicios o cualquier artículo de lujo que tu país pueda producir con facilidad. Esto va a reducir el estándar de vida promedio, lo cual significa que va a haber menos demanda de productos y menos crecimiento de población. Pero esto está bien, ya que de todos modos no vas a poder emplear a la mayoría de tu población al principio de la partida y nuestro principal problema es proporcionar los suficientes productos para que funcione nuestra economía y empezar a producir bienes de consumo. Vamos a hablar ahora de las leyes y los cambios iniciales más importantes que tenemos que tratar de habilitar es conseguir acceso al fondo de inversión aprobando alguna de las siguientes leyes, el agrarismo, el intervencionismo o el laissez-faire. Aprovechar el impuesto per cápita también ayudará mucho a aumentar nuestros ingresos iniciales. La atención médica privada puede ayudar a mejorar el crecimiento de la población y es particularmente importante para las naciones más pequeñas con un grupo de trabajadores limitado. Asegúrate de que ningún grupo de interés grande baje del menos 10 de aprobación al cambiar leyes, ya que esto va a hacer que se enfaden y pueden acabar montándote una revolución. Hablando de tecnologías, las tecnologías más importantes en las primeras fases de la partida son las siguientes. La primera es la planificación urbana, que nos va a habilitar la construcción de nivel 2 y va a permitir que empecemos a construir más rápido. Después, también tenemos que priorizar el motor atmosférico y la caldera acuotubular. Esto va a permitir que nuestras producciones de las minas sean más eficientes en estas fases tempranas de la partida, por lo cual gastaremos menos puntos de construcción en hacer más minas y crearemos menos carga de infraestructura. Otra tecnología recomendable es el romanticismo para aquellas naciones que empiecen con muy, muy poquito nivel tecnológico para habilitar la reforma legal del agrarismo. También, por supuesto, las leyes de colonización, si deseamos colonizar. Y, finalmente, los ferrocarriles para proporcionar infraestructura en aquellas industrias que estemos tratando de expandir. También podemos intentar hacernos con los productos farmacéuticos y así habilitar la sanidad privada, que, como ya hemos mencionado, permitirá que empiece a crecer más rápido nuestra población. Otras tecnologías muy rentables son las tecnologías relacionadas con la electricidad y el resto de tecnologías relacionadas, que son bastante interesantes a principios de la partida para empezar a poner en marcha nuestra economía y que va a hacer industrias muy rentables y va a aumentar nuestro producto interior bruto una barbaridad. Vamos a hablar ahora un poco de qué objetivos queremos hacernos territorialmente en el juego. Lo más interesante es Oceanía, en primer lugar, ya que hay un montón de islas muy fáciles de hacernos con ellas y en las que podemos colocar puertos, lo cual va a aumentar nuestra capacidad comercial y también vamos a conseguir acceso a bienes como el café, el azúcar o las frutas que no están disponibles en todos los países. En siguiente lugar pondríamos Indonesia, que requiere la tecnología de la quinina. Son territorios con muy alta población, muy buenos recursos y en los que podemos acabar extrayendo caucho. Otros territorios a priorizar son las islas de Hokkaido y la Isakalín, que tienen poca población pero un montón de capacidad minera y finalmente también podríamos hablar de África Oriental, que es un gran punto de entrada y que podríamos hacer que entre menos países a competir en la colonización africana más adelante y bloquear la costa con bastante rapidez. Hablando un poco del ejército, tanto el ejército como la guerra es algo muy costoso en este juego y ya que los puntos de construcción son el principal cuello de botella durante las fases tempranas de la partida la guerra temprana no nos va a ayudar en absoluto a desarrollar nuestro país. Es mejor utilizar más adelante la guerra para asegurarnos más población y mayor acceso a recursos. Para reducir los gastos militares podemos tratar de aprobar la ley de la milicia nacional y confiar en los reclutas para la defensa del país. Esto nos permitirá deshacernos de todo el coste de mantenimiento del ejército en tiempos de paz sin reducir seriamente la capacidad de defender nuestra nación. Solo tenemos que asegurarnos de tener una industria militar lo suficientemente grande para apoyar a estos reclutas y que podemos dejarla inactiva en tiempos de paz. También hemos de tener en cuenta que estos reclutas no se pueden desmovilizar en tiempos de guerra por lo que sí resulta que si reclutamos demasiadas poblaciones podemos acabar perdiendo mucho dinero en salarios y suministros. Tenemos que tener en cuenta la utilización de nuestra propia industria y el sistema comercial para reducir el coste de los bienes de insumo necesarios para las industrias de construcción. Esto es que tenemos que priorizar bienes como el carbón, el hierro o las herramientas. También el cristal es muy recomendable empezar a hacerlo temprano en nuestros países. Si hacemos esto reduciremos el coste de cada punto de construcción y empezará a ser muy barato construir en nuestro país lo que acelerará el proceso que ya hemos mencionado de la bola de nieve. Idealmente deseamos que todos los bienes los podamos estar produciendo en gran cantidad y que sean muy baratos para nuestra industria. Idealmente una nación grande quiere estar importando recursos más críticos y que sean limitados, que no estén disponibles a mansalva en nuestro país. Normalmente el petróleo, el azufre, el caucho, el carbón, el hierro, el plomo, el tinte, la seda y similares son productos que queremos estar importando y quizá no tanto produciendo pero el hecho de producirlos en gran cantidad de poder hacerlo acelerará un montón nuestra industria. Con naciones más pequeñas tenemos que tratar de enfocarnos en un tipo de producción en específico por ejemplo en la creación de ropa y dedicarnos a exportarlo por aumentar las ganancias de nuestra principal industria. Otro consejo es asegurarnos de mantener una infraestructura alta y buen acceso al mercado en todos nuestros estados. Si no tenemos acceso al mercado en los estados vamos a dañar gravemente la economía local de los mismos y esto afectará también al mercado nacional porque van a llegar menos bienes al mercado. Además de esto vamos a aumentar los costes para la industria de construcción de estos mismos estados y esa es la razón por la que establecer ferrocarriles desde el principio de la partida es algo muy importante. Tenemos que asegurarnos de tener un puerto en cada territorio de ultramar para conectarlo al mercado nacional y también recordad que cada edificio en cada estado va a requerir de infraestructura incluso cuando este edificio no esté siendo operátil. Si construimos demasiadas fábricas en un estado con poca población vamos a terminar en una situación en la que tendremos una demanda de infraestructura tan alta que las poblaciones existentes no podrán producir suficiente infraestructura en los ferrocarriles lo que conduciría a una espiral de muerte económica. Finalmente, no tengas miedo de las industrias que no sean rentables y ante todo trata de evitar los subsidios a toda costa. El único edificio que vamos a querer subsidiar en nuestra partida va a ser el ferrocarril porque la producción de infraestructura es vital para la salud económica. Todos los demás edificios pueden acabar siendo rentables si reducimos los costes de los bienes de entrada o aumentando los costes de los bienes de salida. Incluso si un edificio tiene baja rentabilidad aún puede tener un beneficio neto para nuestro país. Un ejemplo es el siguiente imaginaros unos trabajadores en unas plantaciones plataneras que se están muriendo de hambre vale, su situación es mala pero gracias a ellos el resto de la población puede disfrutar de comprar fruta barata y obtener un estándar de vida más alto fácilmente. Los subsidios ferroviarios hay que tener cuidado con ellos porque se pueden apilar a mediados de la partida suponiendo un buen problema para nuestra economía. Una buena manera de evitar esto es establecer muchas minas y plantaciones que utilicen transportes. A mediados de la partida las poblaciones con un nivel alto de vida empezarán a consumir también muchos transportes por lo que será buena idea comenzar a bajarles los impuestos. Un último consejo que quiero dar a nivel personal este no está reflejado pero es que aparentemente el establecer el multiculturalismo en tu país ahora mismo está muy roto si te quieres hacer con grandes cantidades de población en tu país. Este es posiblemente un consejo que no valga si estás viendo el vídeo y este vídeo ya tiene bastante tiempo porque probablemente lo haya nerfeado pero los que lo estéis viendo en el lanzamiento intentad aprovecharlo porque os podéis hacer con un montón de población fácilmente aprovechando que está un poquito roto. Poco más Muchas gracias por ver el vídeo y buena suerte en vuestras partidas. Chao, chao.